Parece que era ayer cuando lanzaron el capítulo 1 de Power Playtime, pero ya han pasado dos años. Este capítulo arrasó en internet, estaba por todas partes, así que, como es lógico, el capítulo 2 se puso inmediatamente en producción. Siete meses después, ahí lo teníamos. El capítulo 2 fue un gran éxito, así que, naturalmente, el desarrollo del capítulo 3 estaba en marcha. Y así, esperamos y esperamos y esperamos. Han pasado 18 meses y todavía estamos esperando, está muy cerca, eso sí, y no significa que Mob Games nos haya dejado completamente sin nada. Siempre nos ha estado dando pequeñitos pedacitos de lore en todo este tipo de lugares extraños. Pero con todas estas pequeñas migas de lore siendo dejadas poquito a poquito durante tanto tiempo, es muy difícil saber oficialmente qué es verdad y qué no hasta hoy. Por eso, hoy os traigo en un solo vídeo completo la línea de tiempo definitiva de Poppy Playtime. El lore definitivo. Muy buenas, manada. Siempre estamos haciendo vídeos como este para manteneros actualizados y claramente es necesario que os suscribáis para ser parte de la manada. Mob Games se ha vuelto un poco loco con todo el lore. No es exactamente como FNAF, tipo, vamos a lanzar más de 20 libros con una sola línea de lore escondida en cada uno, además 200 videojuegos y, por supuesto, una película que acaba de salir. Pero aún así, en Poppy Playtime hay mucho que seguir, mucho que analizar. Y estoy seguro que en algún momento harán una cagada con su línea temporal o historia. Y aquí estaremos en la manada para recordárselo. Aquí en Poppy Playtime tenemos dos lanzamientos de capítulos principales. Capítulo 1 y capítulo 2. Hemos tenido varios VHS. El de Huggy, el de Kissy, el de Bronn, el de las criaturas sonrientes, el vídeo del empleado friki. Sí, es muy friki. Dos ARGs separados con docenas de pequeños pedazos de lore. Pero es que incluso escondieron lore en su vídeo del primer aniversario. Pero, vamos a ver, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y mientras sus métodos puedan parecer poco ortodoxos, está claro que hay mucho lore y muchas fechas siendo lanzadas. Que son bastante difíciles de seguir. Especialmente cuando toda la historia que han estado sembrando sucede décadas antes de los juegos. Así que hoy vamos a limpiar la pizarra y empezar de nuevo. Vamos a juntar todas las pruebas, todas las teorías que hemos tenido para crear una línea de tiempo perfecta. Así que, cuando el capítulo 3 se lance el próximo mes, sabremos exactamente dónde estamos y qué esperar de él. Agárrense la huevada, amigos. Porque es hora de sumergirnos en las profundidades de la historia de este imperio de juguetes embrujado. La historia no empieza con ninguno de los juegos, sino más bien con la página web de Playtime Co. Esta página que está ahora mismo eliminada. Pero ya os digo yo que aprendimos sobre el fundador de la compañía, Elliot Ludwig. Él fundó Playtime Co. en 1930 y la fundó literalmente, y cito según estaba escrito, llevar alegría a los niños. Dio todo por su compañía, pero tristemente esa ética de trabajo terminaría empujando a su esposa al divorcio. Adiós Elliot, te abandona tu mujer. Pero independientemente, Elliot continuó adelante, convencido de llevar a Playtime Co. al lugar más alto. Y según la controvertida colección de NFTs, que fue eliminada, pero también tenemos el vídeo. Sí, la eliminaron porque les criticaron mucho, pero bueno. Lo importante es que nos dijeron que en 1950 la compañía creó el juguete que lo pondría en lo más alto. El juguete llamado Poppy. ¿Os acordáis qué maravilla el vídeo que salió en YouTube? Elliot se superó a sí mismo. Poppy no era solo una muñeca sin vida. Ella podía hablar contigo, incluso podía responder preguntas, haciéndola un éxito instantáneo con niños en todas partes. También los padres amaban a Poppy porque su cabello lía justo, como su homónimo, la flor de amapola. Y en realidad no tiene mucho olor, pero bueno, contiene opio, que se ha usado a lo largo de la historia en medicamentos para niños para aliviar el dolor y ayudar a dormir. Así que tenías este nuevo juguete que todos los niños querían. Y luego los padres, de repente, descubrían que sus hijos estaban mucho más tranquilos y somnolientos, dejando así a los padres hacer cosas de padres, ya sabes, las cosas que hacen los padres. Estos juguetes comenzaron a volar de las estanterías y la compañía se convirtió en un hombre seguro y familiar. Pero dicho esto, no todas las muñecas Poppy fueron creadas igualmente. Todas las muñecas Poppy, regulares, eran increíbles hazañas de ingeniería, pero una estaba a nivel diferente. Sus habilidades de conversación eran como tener una conversación con una persona real, muy real. Pero muy real. Tan real que era una persona real, realmente oculto. En los archivos del juego, del capítulo 2, hay un monólogo final que eliminaron sobre la historia de Poppy, pero es muy importante, ya que dice lo siguiente. Y cuando combinas esto con el VHS que vimos de Poppy, con sangre, goteando de su caja de voz y esos ojos extrañamente humanos, revela que esta Poppy realmente era una persona real, pero muy real. Y quiero hacer énfasis en era, era una persona real, ya que algo le sucedió a ella, algo malo que desconocemos. Pero todo vuelve a Elliot en la próxima década de la línea de tiempo, los años 60. En los años 60, una desafortunada muerte familiar empujó a Ludwig a su punto más bajo. Esta pérdida familiar lo inició todo. Y creo que esta fue la persona que se convirtió en Poppy. La primera persona de lo que serían muchos otros. Pero Elliot no tenía familia. Que sepamos, su esposa lo había dejado tres décadas antes, hace 30 años. Y cualquier hijo que hubiera tenido con ella, estaría en sus 30 años para ese momento. Por eso la teoría principal es que Elliot tenía una hija adoptiva joven. Quería llevar alegría a los niños hasta el punto de que animaría a sus empleados también a adoptar. Incluso yendo tan lejos como para construir un orfanato en los terrenos de la fábrica. Es por eso que con un enorme placer Elliot anunció Play Care. Nuestro propio orfanato en el lugar decía. Es por eso que es un enorme placer que como fundador de Playtime Call les anuncio Play Care. Nuestro propio orfanato en el lugar. Nunca se debe dejar a un niño sin amor. Nunca sin una mano para sostener cuando ven un monstruo en su armario. Que Play Care traiga alegría, inspiración y sonrisas a cada niño que entre por estas puertas. La adopción y el amor por los niños claramente estaban en su mente. Así que la idea de que él adoptara a una joven huérfana parece un primer paso natural. Y dado que ella era la única familia que tenía, su muerte sería aún más devastadora para él. Así que no la dejó morir. Elliot tomó a su hija moribunda y la preservó dentro de una muñequita popi. En el ARG más reciente hemos comenzado a recibir documentos que discuten el uso de partes orgánicas. Lo que explicaría por qué los ojos de popi parecen tan reales. Y por qué tiene sangre cubriendo su caja de voz. Esos eran sus ojos reales. Era su sangre real. Utilizada por Elliot en el último esfuerzo desesperado para salvar a su hija. Y sorprendentemente funcionó. Poppy cobró vida. Su amada hija regresó a Elliot. La encerró en una habitación de la fábrica diseñada para recordarles su hogar familiar. Lejos de todos los demás. Guardada en una caja de vidrio. Donde él podría visitarla y mantenerla a salvo de cualquier otra cosa que pudiera suceder. Durante las próximas décadas la compañía crece mucho y contrata más personal. Como por ejemplo a Leif Pierre. Jefe de innovación. Una pieza básica en esta empresa. También lanza todo tipo de juguetes populares como Bronn, el dinosaurio, Boxy Boo, Candy Cat. Y por supuesto el gran éxito de la compañía, el muñeco azul y la braza viejas, Hoogie Boogie. Algunos lo llaman Huggy Buggy. Seguido rápidamente por Kissy Missy. Porque todo hombre necesita una gran mujer a su lado. Es la Lois de Superman. La Catwoman de Batman. El Patricio de Bob Esponja. A pesar de esa popularidad, la compañía tiene ciertos problemas. Lucha por mantenerse a flote. Escuchad esto. ¿Sabéis quién dice estas palabras? Vamos a oírlo. Cuando miro a esta empresa que hemos construido, no me siento orgulloso. Beneficios decrecientes. Experimentos fallidos. La gente ve constantemente cosas que no debería estar viendo apenas por nuestra parte. Es patético. Conocido como el doctor, le hemos conocido en Project Playtime por primera vez. No solo está señalando varios problemas, sino también es el hombre con la solución. Ahora estoy aquí con una solución. 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 La iniciativa de cuerpos más grandes. Juguetes gigantes. Podemos aumentar nuestra mano de obra y al mismo tiempo disminuir el número de demandas y personas en nuestra nómina. Esto nos lleva a principios de los años 90 cuando el plan del doctor está en pleno apogeo. Aquí nos unimos a él tratando de recrear la magia que es Poppy. Estudiándola en su pequeña caja de vidrio segura y tratando desesperadamente de averiguar cómo la hija de Elliot pudo seguir viviendo dentro de una muñeca. Abriste mi caja. Hay cientos de experimentos, uno de los cuales vemos un informe en el escritorio de Elliot en el capítulo 2, el experimento 814. Basado en esta caligrafía y en otras notas, parece ser un informe escrito por el propio doctor. Algunos le llaman el doctor. Y para este punto está bastante claro en qué elemento de Poppy se está enfocando. El experimento utilizó una rata viva. La rata fue alimentada con tres porciones diarias durante dos semanas. Y al final de las dos semanas, la rata fue asesinada y sumergida en un gel conservante de flor de amapola. Una semana después, se aplicó una descarga eléctrica a la rata en un intento de revivirla. Pero la rata permaneció inmóvil. Se convirtió en un zombi. No, es broma. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Es por ello que el doctor sospecha que las flores de amapola y las partes vivas son dos factores clave para crear más juguetes vivos. Pero sus experimentos siguen siendo un fracaso. Dicho esto, el doctor parecía tener una idea de por qué no funcionaba. Y dijo que todavía creía en el potencial de la flor de amapola. Tal vez algo más grande que una rata produciría resultados diferentes. Y en el capítulo 2, Mommy Longlegs revela exactamente a qué se refería con eso. Ya que Mommy dice lo siguiente. Era una humana, una niña. Quizás una huérfana. Los huérfanos no tienen padres. Lo que significa que si desaparecen, no hay denuncias de personas desaparecidas. Ni ningún tipo de investigación. ¿Quién los extrañaría? Nadie. Fue el crimen y la respuesta perfecta para el experimento del doctor. Además, para facilitar todo esto, la compañía crea Play Care, el propio orfanato en el lugar de Playtime. Les anuncio Play Care, nuestro propio orfanato en el lugar. Así como la estación de juegos. Era una instalación diseñada perfecta para probar y mejorar las habilidades de los niños huérfanos. En el capítulo 2, vemos informes que nos muestran la mejora de las habilidades de un niño específico. Y en esos informes, vemos que se les ha asignado un juguete. Un juguete en el que pronto se convertirán. En este punto, en el que la iniciativa de cuerpos más grandes tiene un avance utilizando piezas de partes orgánicas y maquinaria, son capaces de crear un prototipo de lo que desean fabricar. El experimento 1006. El prototipo parece poseer un nivel de inteligencia sin precedentes más allá de todos los otros sujetos de prueba. Así como una alarmante disposición a cometer violencia. La cinta continúa describiendo a Hagi-Bagi, experimento 1170. Dicen que es muy obediente. Lo que me lleva a creer que tiene algo diferente respecto al experimento 1006. Para que este sea más inteligente, significa que debe tener una función cerebral más fuerte que los huérfanos. Los niños ya sabemos que son más fáciles de controlar, más dóciles. Puedes indicarles qué tienen que hacer, ya que tú eres un adulto, una figura de autoridad y te van a hacer caso. Pero, ¿y si el experimento 1006 fuera un adulto? Eso podría hacerlo mucho más difícil de controlar. Especialmente si hay alguien con un intelecto supremo y habilidades creativas para la construcción. El prototipo aparentemente desmontó el reloj despertador digital en su habitación. Y utilizó la batería junto con varios otros componentes para crear un puntero láser. Que luego disparó a la cámara de seguridad, desactivándola. ¿Y quién es un adulto en esta franquicia que sabemos que tiene el genio y la creatividad para hacer algunos de los juguetes más queridos del mundo? El único, el inigualable, Elliot Luby. A ver, yo inicialmente pensé que él se convirtió en el 1006 porque era un adulto que amaba y cuidaba a los huérfanos. Y cuando descubrió que el doctor lo estaba utilizando para sus experimentos, intentó cerrarlo todo. Solo para que el doctor lo silenciara. Por ello, el 1006 es tan agresivo hacia los científicos en las cintas. ¿Y por qué? Además, más tarde, Lee daría la carga en una rebelión contra Playtime. Esa rebelión se llamaría la hora de la alegría, como estamos viendo en el capítulo 3. Recordando lo que dijimos anteriormente, que en su página web ponía que quería llevar la alegría a los niños. Esa era su idea. Pero, respecto a esta teoría, hay un pequeño problema. Han surgido algunas pruebas que nos dicen que Elliot estaba completamente al tanto de los experimentos que se realizaban con Huérfano. Hay un correo electrónico que apareció en el ARG más reciente, escrito por Elliot, que dice Uno de esos malditos Huggy Buggy se está suelto. Tiene que estar vivo. Lo que significa que un niño tuvo que haber sido convertido en una versión de Huggy. Este correo electrónico también desmentiría a Elliot como el 1006. Porque Huggy es el experimento 1170. Y ya que Elliot está hablando de Huggy Buggy del 1170, estoy seguro que los científicos tienen que llevar un control de números. Y claro, el 1170 está después del 1106. Por lo tanto, descartamos que Elliot pueda ser el 1006. Este correo electrónico ha sido redactado por Elliot Lutig y ya no está disponible en el ARG. ¿Os acordáis que os dije que cometerían algún fallo los de Mob Games y aquí estaríamos para descifrarlo? Bueno, pues ese mail del que estábamos hablando que mandó Elliot está etiquetado como 23 de junio de 1981. Y hay algo que no cuadra, ya que Huggy Buggy, el juguete, no fue creado hasta 1984, tres años después de esa fecha. ¿Cómo puede ser que tres años antes Elliot esté hablando de un muñeco de Huggy Buggy real? Considero que puede ser un baile de números, un fallo que aquí hemos descubierto. Pero fijaros algo curioso. En la descripción de Huggy Buggy en Project Playtime menciona lo siguiente. Dice que Huggy Buggy es una versión gigante y viviente del famoso juguete de Playtime Co. Así que el Huggy gigante no pudo existir en 1981 si el juguete en el que se basa Huggy no existía en 1981. ¡Pum! Parece que la línea de tiempo se está volviendo complicada de seguir incluso para los creadores de la línea de tiempo. ¿Los creadores de la línea de tiempo se están equivocando con la línea de tiempo? Pero, aunque haya estas equivocaciones en las fechas, creo que podemos confirmar que Elliot estaba completamente al tanto de lo que estaba ocurriendo en la fábrica. Es más, escuchamos a Elliot abrir el Play Care en el teaser del capítulo 3. Se lo debemos todo a estos niños. Esta empresa y sus juguetes no son nada sin ellos. ¿Oíste eso? Dice, debemos todo a estos niños. Eso para mí suena como alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder con esos niños. Mientras todo esto confirma que él estaba al tanto de los experimentos y por lo tanto no estaba enfadado con el doctor y todo lo que estaba creando, hay algún pequeño punto que puede hacernos ver que Elliot sí se pueda convertir en el prototipo 1006. Piensa esto. No sabemos qué viejo es Elliot en un momento determinado de la historia. Lo único que sabemos es que se casó en algún momento de los años 1920 y se divorció en 1930, 10 años después. La edad promedio de un hombre casándose en esos años era alrededor de los 25 años. Y vosotros pensando en la Play con 25 años. Y ya había gente por ahí casándose. Bueno, así que más o menos calculando en el año 1930 podría tener unos 30 años por ahí. Eso significaría que para 1990 Elliot tendría más o menos 88 o 90 años, muy viejo, pero aún activo y posiblemente vivo. Y si en lugar de ser un desecho y forzado al experimento, este fuera un participante voluntario en ese experimento, vemos en el vídeo VHS de Bronn que Playtime está bien contento con usar adultos y específicamente adultos cercanos a la muerte, como pasa con Bronn, que el adulto tenía cáncer y por eso lo utilizaron como sujeto de pruebas. En la actualización de la fase 2 de Project Playtime, escuchamos al doctor decir lo siguiente. Lo que va muy unido a las pantallas de muerte del capítulo 2. Siendo Elliot bastante mayor en sus últimos 80-90 años, experimentó para probar el concepto, para ayudarlo a vivir para siempre y continuar viendo a Playtime Co. prosperar desde dentro del experimento 1006. Pero algo sucede que ni él, ni el doctor, ni nadie se esperaban. Nadie lo esperaba. Verás, el adulto que se convierte en Bronn, conocido como el experimento 1199, tiene varias cosas importantes. Una de ellas es que éste no es capaz de recordar quién es, qué persona era o qué ha sucedido. Mientras que los otros juguetes convertidos, los que son niños, parecen ser capaces de recordar al menos algo de quiénes eran. Reconocen que este personaje no es un niño torturado como ellos y por eso lo atacan en el vídeo. Pero si eso es exactamente lo que le sucedió al 1006, un cerebro adulto, quizás podría ser incapaz de mantener realmente todos sus recuerdos. Elliot no recuerda exactamente quién es. Quizás simplemente está usando su mentalidad, instintos primarios básicos. Está usando su intelecto, uniendo todas las piezas y viendo el dolor de todos los niños a medida que eran convertidos. Llevándolo a estallar y convertirse en el cerebro malvado que conocemos hoy. A pesar de toda la violencia y el asesinato, el prototipo es esencialmente un éxito. El concepto de dar vida a objetos inanimados utilizando la vida de otro ha funcionado. Y es por ello que continuaron con la iniciativa de cuerpos más grandes. Con su primer gran éxito, siendo un viejo juguete de 1966, Boxy Boo. El doctor siempre quiso que estos cuerpos más grandes cumplieran trabajos alrededor de la fábrica. Y había un trabajo muy específico que necesitaba resolver y rápido. Como dice el doctor, hay ciertos cuerpos grandes con un apetito a la carne. Y es algo que hay que solucionar. Entonces, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con Rob o Anestol, ¿os acordáis? Era el chico de informática de Playtime Co. que quería contar al mundo los secretos más ocultos de esta fábrica. Rob o Anestol era un gran trabajador. En 1988 arregló los pilares del rompecabezas. Esas torres de minijuegos que encuentras en Project Playtime. Y en 1990 arregló el proveedor de servicios telefónicos que se habían estropeado. Todo iba bien hasta que en 1991 empezó a notar algo extraño. Rob o Anestol decía lo siguiente. No, sé que no quieres escuchar más sobre esto, lo entiendo. Suena como una mala broma. Haggy Baggy mirando a los niños. Si algún pervertido está escondiendo cámaras en los ojos de nuestras mascotas, entonces es algo que debe tomarse en serio. Lo que Rob o Anestol estaba viendo no eran cámaras. Era lo último de la iniciativa de cuerpos más grande. El 1170, Haggy Baggy, estaba observando niños. Ese era su trabajo. Era el nuevo trabajador de seguridad. Ya lo decía Leith Pierre en la cinta del capítulo 1. ¡Epañol! Hola, mi nombre es Leith Pierre. Así que, desconocido. Solo para que lo sepas. Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que de ser activados... Haggy se dedicaba a la seguridad. Lógicamente, a Playtime Go no le gustaba nada que Rogue One descubriera esto. Y por eso lo callaron. Es más, el siguiente vídeo de Rogue One dice lo siguiente. Solo quiero disculparme, estaba equivocado. Pero esta intimidación que hicieron a Rogue One no fue suficiente. Así que Rogue One siguió investigando en silencio. Después de todo, era el chico de la informática. Así que, poco a poco, empezó a construir un servidor FTP con toda la información que había recopilado. Incluso después de que sabotearon su coche para que tuviera un accidente y pareciera algo casual. Según dice, han estado usando todo el dinero que han ganado para experimentar con personas. Y dice que tiene pruebas de todo. Mientras la seguridad esté fuera, voy a liberar todo y huir. Pero Playtime Go no podía permitir eso. El doctor no podía permitirlo. Así que, aquí entró Voxy Boo. Cuando Rogue One fue a investigar, Voxy estaba esperando. Y en el momento adecuado, saltó y se lo tragó entero. Pero no todos los empleados sufrirían el mismo destino muriendo. En el ARC más reciente, recibimos un correo electrónico del jefe de seguridad. Hablando sobre un miembro del personal muerto con heridas de punción en su abdomen. Y probablemente oculto durante semanas antes de ser encontrado. ¿Punción en su abdomen? Eso me suena a catnap, quizás. El doctor se dio cuenta que empezaba a haber demasiados cuerpos muertos. Entonces, usaría otros métodos para hacer desaparecer permanentemente a los malos empleados. En la última descarga del FTP de Rogue One Stoll en el ARC, vimos cómo había una notificación disciplinaria para Patty Hall. ¿Conocéis este nombre? Bueno, solo ha aparecido una vez antes. Y hablaban de ella como una empleada que saboteó las máquinas de pintura, causando que los juguetes fueran retirados y la compañía perdiera millones. Vemos que para ella, su acción le costó ser enviada al almacenamiento B. ¿Y sabéis quién le envió a ese lugar? El doctor. En esta última descarga del FTP, Rogue One específicamente señala que las personas están siendo experimentadas y después encontramos a Patty Hall siendo enviada al lugar donde vemos un experimento de la iniciativa de cuerpos más grandes. ¿Coincidencia? Creo que no. Pienso quizás que este fue el destino de Patty Hall. Desafió a Playtime Co. y al doctor. Y así, él la convirtió en Kissy Missy, donde no quedaría rastro de ella para la policía. Sin embargo, no todos estos experimentos fueron éxitos completos. En un informe del ARG más nuevo, aprendemos de los experimentos 1186 y 1187. Y aunque no sabemos exactamente qué salió mal, sí sabemos que hubo deficiencia. Así que puede que no haya casi 200 juguetes vivos activos en la fábrica, sino que hay alrededor de 200 intentos. Algunos de los cuales tuvieron éxito, como Huggy Buggy, y otros fueron menos exitosos. Aún así, esto significa que hay muchísimas víctimas. Y ya que el informe de Rogue One comenzó a principios de 1991 y el número de experimento más reciente que tenemos es el 1222 para Mommy Long Legs, quien fue inventada antes de que su juguete fuera lanzado en 1991, significa que todo esto sucedió en un solo año, en 1991. Pero aún así, los de Playtime Co necesitaban desarrollar una forma más efectiva de infundir a los huérfanos que habían adquirido con una mezcla de amapola que era vital para el proceso de transformación. Así que inventaron algo que hemos visto a lo largo de los teasers para el capítulo 3, el gas de amapola. Como ya dije en otros vídeos, las amapolas se han utilizado a lo largo de la historia para ayudar a los niños a dormir. Así que convertirlas en gas es la manera perfecta de no solo meter amapolas en su torrente sanguíneo, sino también desedarlos. Hacer que escuchen, obedezcan, duerman, no pongan ningún tipo de resistencia. Todo lo que hay que hacer es dar a tus miembros del personal divertidas máscaras de gas, como por ejemplo unas máscaras tipo de Mickey Mouse de la Segunda Guerra Mundial. Las coloreamos un poquito y así parecen menos aterradoras para los niños. Pero todavía necesitaban una forma de entregar ese gas a los niños. Y aquí es donde el ARG más nuevo nos da la respuesta una vez más. Hemos recibido varios informes de miembros del personal de Playcare que nos cuentan un poco más sobre la operación que estaba sucediendo allí. Un niño que sigue apareciendo en varios informes es Theodore Ramble, quien aparentemente fue sorprendido merodeando por el Playcare buscando archivos que un amigo le dijo que encontrara. Lógicamente, los de Playcare sospecharon de esto, ya que las solicitudes de archivos parecían demasiado específicas para ser hechas por solo un niño de 7 años. Y claro, no lo había hecho él. Una figura misteriosa escondida en las sombras que los niños no saben que existe y está buscando archivos sobre el funcionamiento interno de Playcare. Claramente, Theodore estaba recibiendo una visita del 1-0-0-6. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. En el ARG vemos un dibujo de Theodore sentado en su cama con un brazo negro muy familiar saliendo de debajo de ella. El prototipo está utilizando a Theodore para intentar detener toda la operación para liberar a los niños, pero lamentablemente Theodore no resulta ser lo que se pretendía. Según un texto, intentó escapar, pero algo falló y se electrocutó, deteniendo su corazón y quemándolo gravemente. Afortunadamente o infortunadamente hay una forma de salvarlo. Ya sabéis cuál es, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que todo esto estaba sucediendo, Playtime estaba desarrollando el experimento 1188, basado en una de sus líneas de juguetes más nuevas, The Smiling Critter. Y específicamente hablamos del gato morado llamado Katna. Este experimento tendría garras enormes, podría cambiar su tamaño y estaría equipado con un aparato de entrega de gas en la parte posterior del esófago. Este juguete iba a ser la manera perfecta de administrar el gas de amapola a los niños en el Playcare. Solo abrazan y juegan con su nuevo juguete favorito, mientras este lentamente libera su gas. Alucinógeno. Y es que hemos visto un documento que en su parte inferior nos muestra el nombre de los posibles candidatos para la conversión a Katna. ¿Y a quién encontramos? Encontramos como nombre a Theodore. Este tuvo un accidente horrible, tal vez incluso cercano a la muerte. Así que le dieron vida eterna, convirtiéndolo en el nuevo villano para el capítulo 3 de Poppy Playtime. En el teaser del capítulo 3 vemos frases como El original me salvó, me regocijo en él, que ya hemos visto que son frases típicas de Katna. Este adora la creación original, solo quiere servirle, quiere servir al 1006. Los nuevos poderes de Theodore fueron usados por Playtime Co. Ningún niño volvería a salirse de la línea como él lo hizo. Vemos muchos dibujos de niños sobre su nuevo amigo gigante morado, pero no todos son felices. Algunos niños parecen tener pesadillas gracias al gas rojo que sale de la boca de su nuevo amigo. El peor caso que vemos es el de Mary Payne, cuya sedación gracias al gas de amapola es tan severa que ni siquiera puede despertarse de la pesadilla nunca más. En uno de los informes médicos de Mary Payne podemos leer lo siguiente. Mary Payne, una niña bajo mi cuidado, comenzó a gritar violentamente justo después de apagar las luces. Ella estaba experimentando una pesadilla intensa, solo que no conseguía despertarse. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, su piel estaba pálida como la de un fantasma, sus labios estaban azules, su corazón latía aceleradamente y su piel estaba caliente al tacto. Tres de nosotros tuvimos que sujetarla sobre la camilla para un traslado seguro. Pesadilla que generó Katna para convertirla en Mommy Long Legs. Pero mientras los empleados que la cuidan parecen preocupados, claramente Playtime Co consiguió exactamente lo que quería. En una solicitud de transferencia que encontramos en la sala de control de tratamiento de agua del capítulo 2, vemos el nombre de la niña que eventualmente se convertiría en Mommy Long Legs, Mary Payne. Mary Payne finalmente fue trasladada a la estación de juegos, ya que tenía un trauma enorme a manos de Playtime. Esto la llevó a ser violenta con los adultos, pero maternal y cariñosa con los niños, lo que la convirtió en la mamá perfecta. Mommy es el último experimento que conocemos en este momento, el experimento 1222. Pero sospecho que hay muchos más basados en esta foto que obtuvimos previo al lanzamiento del capítulo 2, mostrando a la compañía en su mayor apogeo en mayo de 1992, justo un año después de la creación de Mommy Long Legs. Pero todavía hay muchos niños jugando en la estación de juegos, más niños para ser entrenados y llevados a Playcare para sedación y conversión. Y este es un punto importante donde cambia todo para Playtime Co. Un poco más tarde ese año, Hagiwagi escapa de la instalación en el primero de muchos incidentes, donde los monstruos de cuerpos grandes comienzan a rebelarse contra la compañía bajo el liderazgo del 1006. Esto llegaría a su máximo en 1995 con un evento conocido como la Hora de la Alegría. La Hora de la Alegría es algo así como un esfuerzo combinado de todos los juguetes unidos contra el personal de Playtime Co. Hasta ahora lo único que hemos visto sobre esto es un vídeo VHS de Kissy Missy desapareciendo con salpicaduras de sangre y marcas de garras por todas partes. En el fondo de la cinta podemos escuchar gritos de los miembros del personal en la fábrica, los mismos gritos que se escuchan al final de la cinta VHS del capítulo 1. La coordinación y cooperación está evidentemente dentro de su conjunto de habilidades, así como en el conjunto de habilidades de todos los demás experimentos de su tipo. El 1006 dirigió todo el evento, el poder de la alegría trayendo alegría y libertad a los niños a los que falló todos estos años atrás. Pero el personal de Playtime ahora está completamente muerto o expulsado de la instalación. El negocio básicamente está detenido. Sin embargo, la compañía intentó permanecer abierta de una manera inusual. El título secundario, Project Playtime, nos hace ser especialistas en extracción, extracción de big bodies, recolectando partes de juguetes para ser extraídas y convertidas en partes de la iniciativa de cuerpos grandes. Y aquí está el trabajo. Necesitas recolectar partes de juguetes para hacer un juguete gigante, poner ese juguete gigante en el tren y luego irte. En este punto de la historia, los juguetes de cuerpos grandes están administrando la fábrica y cazándonos, tratando de alimentar a los muchos juguetes que quedan, mientras también nos detienen de hacer más monstruosidades como ellos. Están tratando de construir más juguetes, más como tú. Esto tiene que parar. No está del todo claro cómo termina esta parte de la línea del tiempo. El juego todavía está lanzando fases con nuevas cintas VHS y mensajes secretos del 1006. Todos están diciendo algo así como, hey, somos los culpables de esto, nos preguntamos quiénes somos, pero tú deberías saberlo, fuiste tú quien nos hizo así. Lo que nos lleva a día de hoy y al juego principal. El juego que realmente jugamos 10 años después de que la fábrica cerró. Aparecemos como un ex empleado decidido a arreglar las cosas, ya que tú has trabajado aquí. Empleados como Rogue One Store no eran conscientes de lo que estaba pasando. Así que para que Mommy nos conozca, teníamos que haber estado trabajando en la estación de juegos, realizando experimentos en estos niños. Según parece, éramos una especie de jefe en Playtime Co. Apoyando esta teoría está el hecho de que hay 5 toboganes ejecutivos hasta la estación de juegos en el capítulo 2. Conocemos a 4 de estos personajes y el último, bueno, el último le falta un nombre. Creo que ese era nuestro tobogán, casi seguro. Si tomas las letras en el piso y las reorganizas, no tienes ningún nombre claro. Además, si miras de cerca, hay espacios para 5 letras en la parte superior y 6 letras en la parte inferior. Lo mejor que puedo idear basado en estos criterios y sacar un nombre es Donald Trump, Jesucristo... Es broma, no tengo ni idea. Pero a pesar de no tener ni idea del nombre, mantengo que éramos el jefe de producción para Playtime, ya que es el único departamento en este piso del capítulo 2 que queda sin contabilizar. Con Eddie y Ritterman siendo el jefe de investigación, Estela siendo la jefa de juego y Ledpierre siendo el jefe de innovación, estuvimos directamente involucrados en la producción de estos juguetes y así hemos vuelto para deshacer los pecados del pasado. O probablemente, más probablemente, para enterrarlos de una vez por todas. Ya que aparecemos. Noqueamos a Huggy Buggy, liberamos a Poppy de su caja de cristal, partimos a Mommy en 2 y la dejamos arrastrar por el 1-006, solo para que algo nos descarrile hacia el Playker. Si quieres saber más de cada personaje, te dejo aquí un vídeo con el capítulo 1 detallado al 100%. No vas a ver ningún vídeo igual en internet. No seas perro, sé lobo y únete a la manada. No seas perro, sé lobo y únete a la manada.